A ver, ¿qué ocurre ahora? ¿Qué cojones pasa ahora? Vale. A ver, fabricar. Puedo hacer estimulantes. 75 residencias de radiación entre 10 minutos. Está bien esto. Dos antisépticos y un antiséptico. Estimulante. ¿Cómo dispara desde ahí? El tonto. ¿Dónde estás? Súmate. Venga, uno menos. ¿Dónde estás? Hola, hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Draculada habla. Bienvenidos a Draculada in Game. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fallout 4. Estamos aquí escondiditos, escondiditos. Porque los synths nos tienen ahí al acecho. Escucho una torreta a mi derecha y un synth a mi altura, a la altura de arriba. De hecho, ya se ve el polvo, como va pasando. Del mamón que se está paseando. Y tengo un... Y tengo un leader synth también cerca. Estamos casi acorralados, ¿vale? Me siento como Sylvester Stallone en la película de Rambo. Estamos buscando a Kellogg, ¿eh? El Kellogg de Corflex. Y me han pasado unos días desde el último capítulo de Fallout 4. Así que ahora mismo, pues no sé... Pues no sé ni lo que tengo que hacer. O sea, no sé ni dónde tengo que ir, ni nada. Ni nada, ni nada. Allí estaba el líder. Recuerdo. Recuerdo que estaba allí el líder. Pero no recuerdo más. Vamos a agacharnos. Ahora que nos hemos escondido en un rato. Igual hasta podría darle un critiquín ahí, guapo, ¿no? Si se me pusiese a tiro... Valentine nos ve siguiendo. Tengo bastante miedo. Quédate aquí. Quédate aquí, Nick. Está ahí, tío. Está ahí. Vale, oculto. Es que está... Me va a escuchar, tío. De aquí me escucha. Si se pusiera ese a tiro desde aquí... Bendita arma, tío. Bendita arma, maldita sea. Bendita arma. Bendita arma de los críticos. Valentine, aparte te mantiene desea. No sé dónde está. Ahí. Es una torre. Cuidado. En la cabeza, dice. Bueno, dos menos. A ver, ¿cuál es el arma que tenía? ¿Esta? Venga, toma por culo ya. La torreta a los cojones. Buah, tío. Qué crítico más guapo. Es que esa arma... Buah. Esa arma me encanta. Y solo la tengo para eso. Solo la tengo para los críticos. Bueno, aquel... Protectron. Que no sirve para nada. Absolutamente para nada. Vale. 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 No me das, ¿no? No me das, maldito. Bueno. ¡Uf! ¡Mierda! Yo tengo... Granaditas equipadas. O algo por el estilo. Una granada de impulsos, ¿no? Esta gente es... Muy bien, Kalec. ¿Cómo digo Kalec? Kalec sí. Muy bien, Kalec. Digo, Valentine. Valentine. Eeeeh... Eeeeh... Lleva, llleva, llleva. Ahí, coño. Tiene que ver si hay como mete, tío. ¡Mala jugada! Vamos. Nick. Vale. Vale. Maldito Kalec, tío. Lo que me está haciendo es sudar... Con los malditos synths. Con los malditos synths. Ya, mi inglesa. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurrió? ¿Te equivocaste de tecla? A ver... A ver... Munición... Scanner y tubo de vacío. Necesito ver... Y saber... Dónde está el maldito... Leader synths. ¿Vale? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me interesa? A ver si consigo encontrarlo. Porque ese hombre... ¿Eh? Vale. A ver si consigo recuperar los estimulantes. Sí. Bueno, uno. Not bad. Pues mira, me lo tomo. Y ya está. Vale, aquí están los synths estos. Es... Es abajo, tío. Donde está el líder synths es abajo. Es abajo. Y debo ir abajo. A ver si puedo ir desde aquí. ¿Aquí había bajada? No. Es abajo donde hay que ir, chicos. A ver... Vamos a ponernos en el mismo nivel. Es aún más abajo, ¿eh? Entiendo. Synth. Vale, el líder tiene que estar ahí detrás. Si sobrevivimos, te debo un buen trago. Perfecto. Mira, telescópica. Incendiario. Bueno, no es legendario, pero bueno. ¿Por dónde cojones voy a pasar, tío? Por ahí. Me interesa mucho. Esa puerta está encadenada. Esa puerta está encadenada. Bueno, voy a seguir bajando, va. Vamos. Pero un tirote guapo ahí abajo, ¿no? Cerrada por fuera. No entiendo nada, tío. Es más abajo aún. Sigue encadenada. ¿Dónde está Valentine, tío? ¿Por qué el celo está pasando en grande yo aquí? Ahí está. My top protectron, tío. De verdad. Anda, que... Que sea el maldito protectron el que me mate, tío. Eso ya... ¿Quieres que sea lo último que veas? Pesado, tío. Joder. A ver, voy... Voy al lío directamente, va. Hay que tirar para abajo. Bueno, espera, que aquí estaba el lavabo este. ¿No? Por aquí no había un... El váter. Ahí. Voy directamente a tirar para abajo. Me liquido al protectron ese. Que deja de molestar. Sí. Y me centro. Venga. Vamos, Nicky. Porque... Bueno, es que a mí no lo sé si me disparará. Porque el Nicky entra... Porque el Nicky entra... Ha ido hacia abajo y... Ha ido muy a saco. No, es arriba. Es por aquí, por donde está. Me sale como verde. Me sale como verde. Me sale como verde. Proteger y servir. El imbécil, tío. Y me ha reventado. Y ahora me ataca, tío. ¿Lo estáis viendo o no? Detector de los huevos, tío. Voy a clavarle una mina. Joder. Voy a clavarle una mina y voy a reventarlo, tío. A ver. Mina. Atención. Alerta de imbécil. Atención. Alerta de estupidez. Tú, payaso. Mira, de hecho, le voy a dar... Le voy a dar candela con el crítico. Muy bien. Claro que sí. Anda, que... No tengo crítico, pero bueno. Va, payaso. Sal, sal. Sal de ese cuerpo. Ya, puta, tío. ¿Te vas a saltar la trampa o qué? Ahora. Joder. Venga, arde, mierda. Mini, mátalo. Gracias. Tengo algo de comida que me sirva. Y que no tenga... Bueno. Esta carne. No tenía demasiados rats. Sí, la maldita torreta. Lo sé. Lo he hecho. El ventilador. ¡Mi mierda! Esta sea el tío. Tengo nivel, por cierto. Tengo nivel y voy aquí haciendo lo subnormal. Anda, que... Madrav cut. A ver, 17. Blindaje. Not bad. Flipad las armas. Hasta nivel 25 nada. Nivel 18. Para las cerraduras. Me acuerdo que... Este también me interesa. Pan, 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 pan. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? esta o esta o líder local porque esta se la guardo para el 18 aunque también está hacker también está hacker hacker también me interesa es que me interesa todo armas cuerpo a cuerpo venga, va, ahí está venga como lo sabes a ver, Nick, si te apartas ahora venga una cosa menos vale diría que ahora sí que está todo limpio diría que ahora está todo limpio vale pero ahora me falta encontrar joder, tío hostia puta, tío hostia puta será imposible piratearlo pues claro que será imposible piratearlo porque eres un maldito loser mierda ven aquí oye oye comerciar lo que necesites a ver, voy a darte mierdas mi inventario mis armas no sé por qué no sé cuál es el peso que tengo o sea o sea por por la chatarra, ¿no? imagino tengo muchas mierdas en la chatarra tengo que hacer parada en piz pop piz pop piz pop piz pop piz pop piz pop maldita sea, tío maldita sea aquí estaba la cadena a ver, ¿qué tenemos allí? la metralladora pero me falta crítico es que me gustaría reservar esta trampa para el synth que viniera porque sé que la pisará Nick ¿sabes? no tienes por qué hacerlo cuidado, draglor ¿qué hago con el machete? vale y ahora está esto ahí cuidadito, ¿eh? hay un enemigo ahí parece que mi blanco ha desaparecido a ver si logro sabe elección al huir sabe elección imbécil hostia, no tengo armas no tengo balas, tío mierda necesito balas, ¿eh? necesito balas para esta arma es básica para mí me ha ido muy bien muchas veces voy viento detectado voy a ir en la cabeza hombre, una gracias a Dios hombre, este va de bajo el machete espera venga no, me gusta el acero el acero valyrio pero si es el cubito de hielo ambulante la última vez que tenía andabas ligando con los guisantes y la tarta helada hijo de puta necesito munición de esa porque tengo una bala reservada para ti que loc tengo una maldita bala reservada para ti a ver armas del 308 tío ¿te apartas? no, tú sigue pasando por ahí tú sigue pasando por ahí valentine que no pasa nada bueno, granadas de impulsos voy a colocarlas en el ahí contra los sin me irán muy bien hostia, que sea del 308 que sea del 308 bien mierda bien, cuatro cartuchos de mierda alerta del imbécil maldita sea maldita sea mmm ¿dónde te has metido? es muy lento valentine venga, matalo ya gracias esto me huele a que siento que tu casa lleve 200 años hecha un desastre pero no necesito compañía vete a quien me dijo ¿cómo te enfrentarás al calvo? no sé qué y yo le contesté le doy recuerdos de tu parte no me acuerdo de quién me lo dijo pero tu parte se las voy a dar me toqué lo que me ha hecho pasar no es justo que a mí me tuviera que maltratar no esperaba que llegaras hasta aquí te daba el 50% de probabilidades de alcanzar Diamond City y después pensaba que la Commonwealth te haría pedazos va, cállate hola ¿sigues ahí? cuidado cuidado una porra eléctrica, tío caminante sims que de lujo quiero verlo bastante más duro cuidado Levantine pobre Nick, tío es que Nick es un synth también, ¿sabes? es medio synth, medio humano alerta de imbécil alerta de imbécil imbécil is coming automática del instituto paso del instituto ya fui ya en su momento el instituto atento a las trampas de aclaro atento a las fucking traps a ver, esto está abajo esta puerta no se abre porque imagino que habrá que activar algún mecanismo de seguridad mira, entiendo el mosqueo de verdad pero ¿qué narices pretendes? no vas a salirte con la tuya aluminio ¡tack! ¡tack! tack! ¡tack! 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 no se me da en la cabeza y en la cabeza como arriba lo despejando molestarán puedes marcharse al límite tío al fucking límite joder pues no la verdad porque estoy recibiendo tío una trampa aquí en el lavabo no? me imagino alguien habrá puesto una alguien habrá puesto una mina dentro del váter otra horquillas joder mientras sea tío necesito un grifo oye dame lo que no puedas llevar si si lo tengo en cuenta tranquilo bueno por lo menos son enemigos sintéticos y me van dando células de fusión que mola mogollón sabes? venga otra que me jode a ver, lleva esto lleva los armazones vale, que pesan un poco no pesa nada eléctrico porra mi ayuda, nada nada por aquí, mi chatarra vale, de momento voy con 243 y también está on fire, intentaré coger solo lo que me interesa vete con cuidado, Draclore roa de OV, roa de X, un estimulante, yes pues venga jet y psycho un poquito de droja no that con mucho cuidadito no hay coca cola no no hay noca cola noca cola quantum yeah, perfecto 25% de daño crítico con armas de energía de forma permanente pues esto me va a ir de lujo ahora mismo pero de lujísimo esto me va a ir de maldito lujo vale, aquí estaba el cabezón, pues nos piramos detecto mierdas ¿de dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ah, esta es la venterita, también es buena idea exactamente porque no has hecho nada porque no has hecho absolutamente nada mira no lo que cola quantum contraseña de armería de Fort Hagen o sea que hay una armería por aquí con una contraseña ¿really? ¿he venido por aquí? ¿sí, no? sí tienes agallas y determinación resulta admirable pero no sabes hasta qué punto esto se te escapa de las manos no sé si voy a llegar, tío miren dos ¿qué va? en fin ha sido en plan haz algo mierda haz algo joder cuidado que loc hay Nick uno ha muerto o no igual no voy a tomarme droga, tío esto sin la droga no no no, no, jet no quiero mejor a jet esto, esto esto es la droga me mata joder mi Vamos a dejarlo aquí En el próximo capítulo seguimos por aquí Hemos encontrado una contraseña de la armería Espero encontrarme con esa armería Porque ahora mismo es lo que necesito Una armería con muchas armas y muchas balas Y a ver si nos conseguimos ya encontrar Con Kellogg Estoy ansiosito por ver al calvito Porque era calvo, ¿no? Sea como sea, espero que os haya gustado el capítulo de hoy Y nos vemos en el siguiente, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo a todos Hasta luego